¡Qué lejos estoy, mi México lindo! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡E inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan sombra y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos, o tierra del sol, suspiro por verte, o por verte, y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sombra y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. ¡Qué lejos estoy, mi México lindo! Suspiro por verte, y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sombra y triste, o aloja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos.